Meternos aquí en la choza del amigo, el hijo de Tarzan. El hijo de Tarzan, lo estamos buscando. Vamos a meterlo aquí, que nos trocaron un poco. Es entre un pequeño chimpancé y un hombre. Lo vale, veamos. ¡Vamos! ¿Cómo se nota que al otro, el que le han enseñado, eres tú, eh? Tú manejas mejor machete que él, tu amigo, eh? Ah, sí, sí. Bastante mejor, eh? Sí. Yo me fijo rápido, eh? Estos son los secos. Estos son los secos. Este es el coco seco. ¿Cómo te llamas tú, amigo? André. André, y este es André. Te estoy grabando una foto. Este se sube a la palmera de un salto, que lo he visto yo, eh? ¿Es un salto se sube, o no, André? Sí. ¿A dónde aprendiste a subirte así, André? En Iguéi. En Iguéi, ¿no? Pero en la selva, en las palmeras, ¿no? Nació en una palmera. Ha, sí. Ha, sí. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.